Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC A continuación Cine Familiar Recuerdos del Ayer Este programa es para toda la familia no contiene escenas de sexo ni violencia los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable Contiene sistema Closed Caption Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC Recuerdos del Ayer